El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. No dejen de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Santo Espíritu. Manténgase alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Carta a los vilipenses, capítulo 6, versículo 18. Como todos los sábados hoy con este programa especial de oración. Todos unidos. Todos unidos en el rezo del Santo Rosario por la paz, por la justicia, por el reencuentro entre todos los venezolanos. Colocamos nuestras intenciones personales, particulares, en la presencia del Padre Celestial. Imploramos por los privados de libertad, por los quebrantados de salud. Vamos a orar de manera especial por Venezuela, por las familias de todos los venezolanos, por los que están de viaje en las carreteras, en los aeropuertos, los que están preparando viaje también. Colocamos nuestras intenciones particulares ante la presencia del Padre Celestial. Así que los invitamos a llamar al 076-343-1662 para que se unan a esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. Recordando también que mañana 23, domingo 23, el Congreso Eucarístico Dioses Sano, Parroquia Santísima Trinidad en Pirineos II. Cada quien se acerca a su parroquia y todos en comunidad se aproximan hasta la Parroquia de la Santísima Trinidad en Pirineos II para el Congreso Eucarístico Dioses Sano. Decimos entonces, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que, por su infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hacemos la profesión de lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subía a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy, contemplando los misterios de gozo. Primer misterio de gozo, el anuncio a la Santísima Virgen María, la encarnación del verbo, tomado del Evangelio de San Luca, el capítulo 1, versículo 26 al 38. Envió Dios al ángel a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María se turbó. El ángel le agregó, no temas, María, darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Preguntó María, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. enséñanos, Espíritu Santo bueno, enséñanos a estar vigilantes. Enséñanos a aprender a escudriñar la voluntad del Padre, que hagamos la voluntad del Padre en nuestras vidas. Danos la fuerza para la entrega. Danos la fuerza para decir como María, para dar un sí generoso como María. hoy te suplicamos bendice a las jóvenes generaciones para que tengan la disposición la entrega, para que abran el corazón al Evangelio de Jesús, para que encaminen sus pasos hacia el Padre celestial. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena es de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señor. Ave María purísima sin pecado original concebida. Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Y bien continuando con el rezo del Santo Rosario segundo misterio de gozo. Buenos días ¿con quién hablo? Buenos días hermano este con Carlos Ramírez Carlos Ramírez ¿de dónde nos llama Carlos? De acá del 23 de enero Amigo Carlos bienvenido a Radio Natividad bienvenido a esta jornada de oración gracias hermano Carlos Ramírez 23 de enero 23 de enero estamos ya en el segundo misterio de gozo la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel Amigo Carlos ¿cuáles son las intenciones? ¿por qué vamos a pedir? ¿por qué vamos a suplicar en este segundo misterio de gozo? Pues primero que todo pidiendo por todas las intenciones del Papa Francisco pidiendo por las intenciones de nuestro Monseñor Mario Moronta también pidiendo por los sacerdotes entrego al sacerdote de la parroca Monseñor Erecio Delgado pidiendo por todos los inmigrantes por los privados de libertad por los que están enfermos por aquellos que en estos momentos pues están entregando su alma a nuestro Creador por todas las familias y también de una manera voy a decir así que muy especial por aquellos que en estos momentos llevan a su mano un volante y llevan personas en ahí y va su vida también a todos ellos los entrego y de una manera súper especial a todos ustedes los servidores de Radio Natividad a todos los colaboradores y a los benefactores Dios lo bendiga Carlitos también vamos a orar por el Congreso Eucarístico de mañana también por el Congreso Eucarístico sí mañana 23 Dios mediante la Virgen sí amén bien Carlos hermanitos vamos estamos en el segundo misterio de gozo la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel esto está tomado del Evangelio de San Lucas el capítulo 1 versículos 39 al 55 María se fue de prisa a la montaña entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto oyó Isabel el saludo de María la criatura dio un salto de gozo en su vientre llena del Espíritu Santo Isabel exclamó bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre dichosa tú que has creído entonces dijo María proclama mi alma la grandeza del Señor porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada santo es su nombre él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia Evangelio San Lucas capítulo 1 versículos 39 al 55 Padre Nuestro Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida llena muerte amparanos Gran Señora Ave María purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu finita misericordia amén amigo Carlos un abrazo fuerte también para todos los hermanos del grupo San Andrés y una bendición para toda la audiencia del 23 de enero Dios me lo bendiga amén gracias por participar ok a la orden hermano un estamos en el rezo del Santo Rosario tercer misterio de gozo el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén está tomado del Evangelio de San Lucas el capítulo 2 versículos 7 al 12 buenos días ¿con quién hablo? buenos días mi querido estimado amigo Rómulo Vidal ¿cómo me le va? ¿cómo está? buenos días ay se cayó la llana aló 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 sí buenos días ¿cómo me le va? ¿cómo está? bien gracias a Dios ya lo dije ¿y usted? pues muy bien gracias a Dios estamos en el segundo misterio de gozo el tercer misterio de gozo el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén ¿por qué lo vamos a ofrecer? por el la salud y el éxito y todo y las intenciones del Papa Francisco por la salud y las intenciones de nuestro querido hijo Monseñor Mario Moronta por la salud y las intenciones de nuestro párroco el padre Luis Merchan por todos los sacerdotes por todo el prebiterio por el capellán del seguro el padre Manuel Pernilla Roa por el que dirige todos estos muchachos en el seminario el padre José Lucio León Duque por todos mis vecinos por los enfermos por los privados a la libertad por nuestros muchachos que están en el exterior buscando una mejor vida en trabajo o tal vez en preparación que el Señor los bendiga que el Señor los acompañe les dé fuerzas les aumente la fe por mi salud porque me aumente la fe también mi Señor y Jesús por mis benefactores Antonio Leo Helenita Lesbia por la salud de Liceña por el crecimiento de la Legión de María por mis familiares amigos y bienhechores por todos ustedes los que laboran en esta prestigiosa emisora orientadora amante de él para para que nos aumente nuestra fe con todos los programas que ustedes dirigen Amén Señora Gladys estamos en el tercer misterio de gozo nacimiento de niño Jesús en Belén esto está tomado el Evangelio de San Lucas el capítulo 2 versículo 7 al 12 María dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada en la cercanía había unos pastores que pasaban la noche en la intemperie vigilando su rebaño se le presentó un ángel del Señor la gloria al Señor lo envolvió con su luz y se llenaron de miedo el ángel le dijo no teman les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo ha nacido el Salvador Cristo el Señor esto le servirá de señal un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre Evangelio San Lucas capítulo 2 versículo 7 al 12 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Un pecado original concedido. Oh Jesús mío. Señor mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas y me pedirá las necesitadas de Dios. Divina Misericordia. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga, Señora Gladys, gracias por su participación y gracias por estar siempre en sintonía de Radio Natividad. Una bendición para usted, para su familia y para toda la audiencia de Santa Teresa. Dios la bendiga. Amén. Que así sea. Queridos amigos, estamos en el rezo del Santo Rosario Radio Natividad que abre sus micrófonos a través del 0276-343-1662. Llame para que participe en esta jornada del rezo del Santo Rosario. Únase a la familia orante de Radio Natividad. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Tomado el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 22 al 35. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con la señora Dili Arellano. Señora Dili Arellano, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias al Señor. ¿De dónde nos llama? De Madre Juana. Desde Madre Juana, como siempre, en audiencia de Radio Natividad. Señora Dili Arellano, estamos ya en el cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué vamos a pedir? Vamos a pedir por la conversión de los pecadores, por la paz y la justicia de los enfermos y la del mundo entero. Por mis hijos para ti, Señor, me los bendiga y me los cuide. Por mi familia, por todas las familias del mundo, por la salud de los enfermos, por mi salud, por todos los servidores de Radio Natividad, para que el Señor les dé la fuerza y la fortaleza, para que continúen evangelizando a este pueblo del Señor y por los oyentes de Radio Natividad. Dios me la bendiga, señora Dili Arellano, estamos en el cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Toma el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo cuando sus padres introdujeron al niño Jesús. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, este está puesto como signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de nuestra discordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María puría. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Oh Dios mío, Jesús, perdone nuestros pecados. Líbranos del pueblo de mi tierra y llena el cielo a todas las manos. Especialmente a las más necesidades que llenan en la discordia. Amén. Amén. Señora Dilia, gracias por participar en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. Imploramos a la Madre del Cielo una bendición para usted y para toda su familia, para toda la audiencia de Madre Juana. Dios las bendiga. Amén. Que así sea. Amén. Igualmente, hermano. Amén. Estamos en el rezo del Santo Rosario. Quinto misterio de gozo. El niño perdido y hallado en el templo. Esto está tomado de el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos 43 al 52. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 43 al 52. Recordando que pueden llamar a través del 076-343-1662 para que se unan a esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iba en la caravana, no admitieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús contestó, ¿no sabían que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Vamos a orar por todas nuestras familias, por las madres de familia. Para que las jóvenes embarazadas aprendan a respetar la vida desde la gestación en el vientre. Ayúdanos a respetar la forma de ser y la misión propia de cada uno. Ayúdanos a descubrir a Dios en el rostro del hermano. Bendice hoy a todos los padres, a las madres de familia. Bendice hoy, Señor, a todas las familias del Táchira de Venezuela y del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida, en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Vamos a hacer ahora las letanías. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Ten piedad de nosotros. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ruega por nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Sin Mancha. Ruega por nosotros. Madre que has permanecido siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudente Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Morada del Espíritu Santo Morada llena de Gloria Morada del Todo Consagrado a Dios Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Amparo de los Cristianos Ruega por Nosotros Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Ruega por Nosotros Reina de los Profetas Ruega por Nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por Nosotros Reina de los Mártires Ruega por Nosotros Reina de los Confesores Ruega por Nosotros Reina de todos los Santos Ruega por Nosotros Reina Concebida Reina Concebida sin Mancha Ruega por Nosotros Reina Elevada al Cielo Ruega por Nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por Nosotros Virgen de Coromoto Reina de Venezuela Ruega por Nosotros Reina de la Paz Ruega por Nosotros Cordero de Dios Que Quita los Pecados del Mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que Quita los Pecados del Mundo Óyenos Señor Cordero de Dios Que Quita los Pecados del Mundo Ten Piedad y Misericordia de Nosotros Bajo Tamparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos De todo mal y peligro Virgen llena de gloria y bendición Vamos a hacer una salve Vamos a pedir por la salud del Santo Padre del Papa Francisco Por la salud de nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Y de todos los párrocos De todos los presbíteros del Táchira de Venezuela y del Mundo Oramos también Por Venezuela, por la paz Por el reencuentro entre todos los venezolanos Y colocamos también en las intenciones de toda la audiencia de Radio Natividad Decimos Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María te ofrecemos noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y bien queridos amigos gracias por estar en sintonía de Radio Natividad Saludamos también al amigo Rigoberto Vera Señor lo siga bendiciendo en su faena en actividades hoy no ha podido venir ha tenido inconvenientes con el transporte pero bueno el Señor siempre llama a sus servidores simplemente somos siervos inútiles en manos del Señor Bendice el Señor al Señor Rigoberto su salud y sus actividades y bien queridos amigos hemos llegado al final de este programa llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén hasta una próxima ocasión que Dios y la Santísima Virgen María me los bendiga a todos chao Dios los bendiga un cristiano sin rosario un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó el rezo del Santo Rosario la Toda Santa Virgen María de Jerusalén intercede por nosotros tus hijos ante nuestras súplicas y desde Getsemaní de Jerusalén donde tú moras pedimos tu amor y protección de día y noche Santa Virgen María de Jerusalén ruega por nosotros así como tu hijo oraba en Getsemaní en su agonía por amor enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en boda de Caná de Galilea cuando tú dijiste hagan lo que él les diga instante en el cual se manifestó la gloria de tu hijo Jesús de Nazaret Amén